Bueno, acabamos de llegar a la cumbre del Cayambe, un impresionante día, esperado, en fondo podemos verlo, con el Paxi, con el Chimborazo, la Antizana, más turistas que están llegando a la cumbre del Cayambe. Cristian, felicitaciones, una cumbre más, la cumbre del Cayambe, Freddy, y un amanecer espectacular. Lindo, lindo día en el Cayambe, en la cumbre del Cayambe. ¡Wow! ¡Qué hermoso día! ¡Woo!